Si estás preparada, vamos a empezar con nuestro querido Biden, que ha dado noticias gloriosas para todo el mundo. La primera de todas. ¿Te acuerdas cuando decía Biden qué podría pasar en Ucrania si Trump salía elegido o reelegido? Son palabras de Biden en el 2019. Escúchalas. Su network of thugs and co-conspirators are going to continue to try to undermine our democracy in the meantime. Imagine what he can do in another year. Imagine what can happen in Ukraine. Make no mistake, this is a full-scale Russian invasion into Ukraine happening right now and the air raid sirens going off in the Ukrainian capital as we speak. Bueno, la verdad que nos podemos imaginar lo que hubiera pasado si Trump se fuera presidente del gobierno. Pero ya sabemos lo que ha pasado siendo Biden presidente del gobierno de los Estados Unidos. Un Biden, amigos, que miren lo que dice esta noticia. Biden compartió información confidencial de Ucrania con China y el régimen comunista se la filtró a Rusia. Fijen ustedes el desastre de gestión de ese señor. Meibor, cuéntanos un poco lo que ha sucedido y cómo es posible que haya dado información de Ucrania para que luego la autorizara Putin contra los ucranianos. Sí, esa información que fue publicada en uno de los periódicos que prácticamente ha estado aliado al gobierno de Joe Biden, es el New York Times, informa que justamente los miembros del gobierno de Biden entregaron información privilegiada a representantes del gobierno de Beijing y a su vez estos la habrían entregado a un socio estratégico que tiene China. Y esto es importante destacarlo. Quien es una amenaza permanente para la seguridad de los Estados Unidos es China. Y China está aliada a Moscú independientemente de que existan algunas diferencias. Los unen objetivos muy concretos que son anti-occidente. Y esto es una demostración clara de ser ciertas esas publicaciones que se dieron en el New York Times y que no dudamos que sean ciertos. Ellos citan allí algunos de los voceros del gobierno de Biden. Pues estaríamos hablando no solamente de traición, sino también de un desconocimiento enorme por parte de los miembros de la administración federal de lo que son los enemigos o no y los aliados o no de los Estados Unidos. Porque confiar en China, que representa el enemigo número uno de la nación para entregar información relacionada con Ucrania para que se la entreguen a los rusos, esto no tiene sentido y prácticamente nos lleva a un diagnóstico un poco más grave de lo que se había imaginado. Y es que las personas que están al tanto y al frente de cada uno de los cargos no tienen el conocimiento para estar allí. Se ha criticado mucho la capacidad de los empleados del gobierno federal en estos momentos en los puestos principales. Pero si esto es así, lleva un poco más allá. Se podrían estar confirmando incluso acusaciones que se han hecho en el pasado, según las cuales el Partido Comunista Chino participa en acciones para escoger a miembros de la política de los Estados Unidos. Esto se ha denunciado en múltiples oportunidades, se ha pedido que se investigue en muchas ocasiones a las agencias federales, pero los resultados han sido nulos. Esto realmente ha levantado las alarmas, porque si China es un actor de confianza para los Estados Unidos para entregarle información sobre un aliado que se supone se está en estos momentos defendiendo, como es Ucrania, pues estamos muy mal en los Estados Unidos. Te quería comentar también en relación a esas declaraciones que dio Joe Biden en el año 2019 y que comparaban a Trump con cualquier cosa mala que podría ocurrir en el planeta. Pero los hechos han sido diferentes. El presidente Donald Trump nunca entró en guerra en los cuatro años de gobierno, mientras que Biden lo ha hecho prácticamente en el primer año de su gestión. Vale la pena destacar también que esta semana que concluye ocurrió lo que se llama en Estados Unidos el Estado de la Unión, en el que Biden prácticamente hizo un giro de 180 grados en relación a su política de izquierda solamente en el discurso, para entenderlo. Porque si él bien criticó la antigua administración por la debilidad en los mandatos, por ejemplo, de las máscaras o por el desfinanciamiento de la policía en los Estados Unidos y algunas otras propuestas de la agenda de izquierda, encabezadas entre otras por los grupos como Black Lives Matter y Antifa, en estos momentos durante el discurso, dijo que atrás quedaba la política de usar máscaras por el COVID, quedaba atrás el llamado al desfinanciamiento de la policía y peor aún, prácticamente hizo sí alguna de las políticas del gobierno de Donald Trump, señalando que él ahora quería que todo se produjera en los Estados Unidos, fabricación de los Estados Unidos, aunque no dijo América primero como es el eslogan del expresidente Trump.